Con el fin de evitar un operativo de revisión por parte de autoridades federales, migrantes escapaban del hotel donde se hospedaban, ubicado sobre la calle Francisco Villa, cruce con la avenida 16 de septiembre. De acuerdo con primeros informes, personal del Instituto Nacional de Migración ya había incluso subido a la unidad oficial algunos de los extranjeros que carecían de los permisos necesarios, iniciando así la confrontación entre ambos bandos, ya que se arrojaron piedras a la unidad y con un arma blanca aparentemente dañaron una de las llantas. Por este motivo, se solicitó apoyo de seguridad pública municipal y Guardia Nacional, generando temor entre las mujeres migrantes. O sea, no estoy de acuerdo porque está bien que se realicen, pero tan siquiera que le tenga uno un permiso, algo con que uno pueda estar aquí tranquilo. No vivir esa zozobra de que si se lo llevan, de que si no se lo llevan y esto es muy complicado. Pues más, por lo menos yo estoy sola con mis dos niños. Un permiso, un permiso. Pero uno va a Migración a sacarlo y le dicen que tiene que tener una constancia de trabajo. No. ¿De alguna forma utilizan o abusan de la fuerza o qué es lo que has percibido en esto? No, no. ¿Ahora en esto qué ocurrió ahora? No porque yo no salí, o sea, me asusté mucho porque se estaban tirando piedras, no sé si eran los policías o los migrantes, no sé. No, pues es que llegó la policía ahí, no sé. Bueno, mi cuarto no lo tocaron, pero igual la gente se voló. Los papeles, el permiso, pero igual uno va a Migración y no se lo dan. Que tiene que tener una carta de trabajo. ¿De dónde? Si uno aquí no trabaja. El permiso me dieron en Tapachula, pero para acá no sirve. Es lo mismo. Sin embargo, los migrantes que escaparon por la ventana señalaron que en realidad las autoridades les quitaban parte de sus pertenencias y por este motivo empezaron a reclamar por lo sucedido, ya que sobre todo el teléfono celular lo requieren para seguir el trámite ante Estados Unidos. No quieren robar, no quieren robar las cosas, no quieren entregar nada. Necesitamos que nos apoyen ustedes si pueden colaborar con lo que puedan. Estamos en ropa, necesitamos dinero, nos van a quitar los dinero por ahora. No, que no sea inmigración acá. Él no tiene los 8, los tienen 4 mil pesos, no tienen los teléfonos, no quieren entregar nada. Entonces necesitamos el apoyo para si nos colaboran para que nos entreguen nuestras cosas, nuestras pertenencias. Ayúdenos, eso es en contra de los derechos humanos. Eso es el que va a necesitar de inmigración teléfono. ¿Para qué te lo van a quitar? ¿Para qué te quitan dinero? Ellos quieren su semana, su quincena. Los socios no tenemos. Es posible que nos venden la ayuda y nos quiten las pertenencias de uno. Sí, mami, todos ellos se metieron en los hoteles a sacar a la gente, con niños, empujando niños y mujeres. Tengo que buscar otro teléfono mejor que este para poder agarrar la cita, para llegar al destino donde yo voy. Y el gobierno lo que hacen es matar a uno más bien, robar a uno más bien, como hace la Guardia Nacional en Venezuela, los policías en Venezuela. En el lugar, ninguna autoridad confirmó que hubieran detenciones y por parte del personal del hotel donde se registró el problema, señalaron que no pueden impedir que los migrantes se hospeden ahí y que al menos un 70% de su capacidad es ocupada por los extranjeros. Con imágenes Daniel Alvarado, Damaris Díaz, Las Noticias, NMAS.